El recambio que apareció para mí no es de la misma jerarquía de los buenos jugadores que tuvimos hace 4 o 5 años Y de acá a futuro, de acá a futuro, yo creo que vamos a estar peor Uy, me cae gordo ese güey, ese güey me lo odio, lo odio, habla malísimo Pero me gusta, me gusta que la selección le esté callando el hocico a este tipo de comentaristas Hey, hola, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? Ya saben que hoy estoy y estamos en un nuevo video para el canal, así que... ¡Venga! Bueno chicos, estamos a nada, a nada de comenzar el mundial, estamos ya, ya, ya lo tenemos encima, encima listos para los partiditos Se va a poner medio, medio, medio bien sabroso, se va a poner un sabrosón Pero me salió este video en sugerido, me llamó la atención, la realidad es que no lo he visto, la verdad es que no lo he visto Pero pues está interesante, esperemos que no pase, esperemos poner la tercera estrellita por aquí al escudo, esperemos Pero dice, el video se hace llamar, todo lo que va a pasar cuando la escaloneta quede eliminada del mundial de Qatar No va a pasar, no va a pasar, a no lo mufan, a no lo mufan, a no lo mufan Vamos a ser campeones y a no lo mufan, vamos a ser campeones, eso seguro, seguro Yo creo que, yo digo obviamente, apoyo a México, aquí está mi país, este, lo apoyo hasta donde llegue Pero sé lo que va, hasta donde puede llegar, no tiene mucho por qué dar Pero hasta donde llegue, lo voy a apoyar Pero obviamente, ahora sí que mi segunda selección, o la que quiero que gane, obviamente es esta, 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 esta Tiene que ganar, este, y si yo tengo la cabeza más reciente, no la tengo chicos Si alguien me la quiere donar, por favor dígame, no Entonces vamos a ver esto, qué pasaría, obviamente no va a pasar, obviamente no va a pasar Pero vamos a ver, solamente es un qué pasaría, me llamó la atención el título Así que nada chicos, si eres nuevo, o si quieres apoyarme, suscríbete al canal, regálame, déjame un comentario Activa la campanita, sígueme en Instagram, link en la parte de abajo Y si eres un fan reprimido, que me odias, también suscríbete, aparte de hecho, para que me digas así Nada, vamos a comenzar, venga Pero chicos, estamos aquí en el video, vamos a comenzar, a ver qué tal está, estoy nervioso, eh Con todo un país esperanzado y subido al tren de la selección argentina que conduce Scaloni Manteniendo viva la ilusión de levantar la tercera copa del mundo De no suceder esto, muchas de las opiniones que se mantienen en la previa al mundial de Qatar Cambiarán drásticamente Por eso, cuando lamentablemente quede eliminada y ya deje de ser redituable fingir fanatismo por la escaloneta Estas son algunas de las cosas que se dirán leyendo el... Fingir no creo, fingir no creo, fingir no creo Fíjate que eso sí lo he pensado, que digo que yo como mexicano ya sé más o menos dónde vamos a llegar O sea, si bien nos va pasamos octavos y de octavos si muy bien nos fuera a cuartos Y yo creo que hasta ahí sería lo máximo si llegamos a pasar Así que es como que yo ya sé más o menos dónde quedamos y no me decepciona tanto Pero ustedes están muy ilusionados, siento que la caída puede ser muy dolorosa O sea, puede ser feo, esperemos que no, pero puede ser muy feo Diario del lunes haciendo foco en cuatro ejes fundamentales Asociación del fútbol argentino Como siempre la primera carta a mano para jugar luego de un nuevo fracaso es el infalible Esto es consecuencia del 38 a 38 Evidenciando que una federación que ni puede contar los votos de una elección Menos va a poder ganar un mundial Ok, ok, sacan, van a sacarse con esto sus problemas del que tienen en el país Como para justificarla si os llegasen a eliminar Luego de haber disfrutado de las bondades de conocer Qatar Volverán las críticas a Little Tapia Junto a los gordos comeasado de la AFA con camisa abierta y un crucifijo de alpaca Extrapolando nuevamente que el hecho de no poder organizar un torneo serio Con un formato que se repita al menos dos veces seguidas Tendrá como lógica conclusión una dura eliminación en la Copa del Mundo Pero al menos Argentina tendrá una segura alegría que se dará el día que enfrenten el debut Arabia Saudita el 22 de noviembre Porque según 1xbet las posibilidades de que la escalonita pierda son solo del 5% Entonces si estás viendo este video antes del partido Podés jugar con seguridad en el sitio número uno de apuestas deportivas Ya que ofrece las cuotas más saltas en este y otros eventos Seguí el enlace que está en el comentario fijado para comenzar a jugar en un hasta 130 Pables de dirigir al equipo Cuerpo técnico En relación a los responsables de dirigir al equipo encabezados por Scaloni Se volverá a remarcar lo improvisada que fue la decisión de confirmar a alguien con nula experiencia Y a cargo de semejante responsabilidad luego de Rusia 2018 A ver si es lógico que le dijeran algo wey Si llegan a quedar eliminado si es muy lógico que le dijeran algo a Scaloni Porque no mames no ha perdido nada wey O sea tú dijeras tú Si no tiene experiencia puede ser Pero bueno el vato estaba Llegó Calificó todo de la chingada Llegó como pudo al mundial No fue así Ha llegado muy bien ¿no? A él si no lo puede enfunar si llegaran a perder A llegar a ser eliminado La neta no se podría Más de sacar a relucir el carpetazo de cómo el advenedizo de T escaló para llegar a su puesto Cuando era parte del cuerpo técnico de San Paoli En cuanto a sus ayudantes Lo que antes se destacaba como virtudes en Pablo Aymar y Walter Samuel Son las mismas cosas que serán criticadas La bonomía y discurso noble de Pablito Se convertirán en la exigencia de tener un poco más de maldad a la hora de ganar Mientras que la serenidad y cordura del ex defensor Será el foco para decir Que no se puede tener un tipo que sea mudo para aconsejar a Scaloni Y ya pasados varios minutos De acalorado y estirada discusión futbolera Con tal de decir algo más Hasta puede caer en la volteada Roberto Ayala Deslizándose que su presencia es mufa Porque siempre Argentina con él queda eliminada Jugadores Todo lo mencionado se dará Antes de caerles a los verdaderos protagonistas del fracaso Los futbolistas Aquellos con los que se perderán los privilegios Por tener una buena relación en épocas de vacas gordas Del Dibu Martínez se dirá que se lo comió el personaje Y que hay que ser más humilde porque nunca ganó nada importante Del Cuti Romero algo similar Pero preguntando a diferencia del arquero ¿A quién se comió? Si Otamendi se manda una cagada Será porque un jugador serio no puede estar todo tatuado de Prison Break Peaky Blinders y Breaking Bad Además como ya no volverá a jugar en la selección Se podrá volver a expresar libremente Lo que realmente se piensa sobre su extravagante vestimenta Pero si en su lugar falla Lissandro Martínez Se dirá que no podemos jugar contra las potencias Con centrales de talla baja Sin dudas El principal apuntado será Rodrigo de Pol A quien por levantar tanto el perfil Su exposición mediática se le volverá directamente proporcional en contra No importando si jugó bien o mal Sino simplemente por sus ganas de figurar permanentemente Será el candidatazo a llevarse todas las puteadas Por supuesto ya no causará ninguna gracia la postura sobreactuada De jugar a ser el guardaespaldas del 10 Ni tampoco ninguna de las pelotudeces del Papu Gómez Quien será otro de los señalados por encender la máquina de humo Prácticamente lo mismo Aunque un poco menos También aplicará para Leandro Paredes Porque todos estos Serán los atacados por haber formado el nuevo club de amigos de la selección En cuanto a Messi como siempre las aguas estarán divididas Si vuelve a caminar la cancha Sus atláteres de todas maneras Encontrarán la forma o estadísticas Para explicar que en realidad si jugó bien Aportando datos con términos como duelos ganados Ocasiones generadas O gambetas completadas Es que Messi no juega mal Messi no juega mal No puede decir algo mal de él Puede tener partidos no tan llamativos Pero que juegue mal es muy raro O sea una cosa es que el partido no estuviste muy muy bien A jugar mal Ahí ya se están yendo al carajo Mientras que por otro lado los que estaban esperando su nueva caída para decir que tenían razón Y ese tipo de gente que si me estás viendo en el video ni lo mire Ese tipo de gente que está Ay que Messi es un pecho frío Gente que es de su propio país Que a mí me han dicho que según cuentan la leyenda O me han dicho muchas veces que realmente los que en el país no le dicen nunca nada a Messi Que solamente son los comentaristas Y puede ser pues si crean ahí desmadre pues llaman la atención Eso sí lo creo Pero si eres de esos que le tira a tu propio futbolista Porque Messi la neta te merece todo el respeto Ha luchado, luchado, luchado Y lo he intentado La neta no tendría nada que reprocharle Con que jamás fue determinante en la selección Y que nunca definió un partido importante Por supuesto sin soslayar que le mete goles a Estonia o Honduras Pero nunca convirtiendo en una fase de eliminación directa de Copa del Mundo Además volverá el eterno debate sobre si todos tienen que jugar para Messi Para hacerlo sentir cómodo como si no tuviera 35 años y pelos en las bolas O si hay que armar un equipo para no depender de él Siendo el 10 solo el aporte desequilibrante Y lógicamente comenzarán las campañas vía redes sociales Con jóvenes hinchas planteando que vienen a proponer el sueño de volver a verlo en el mundial del 2026 Pedir un last dance o instalar algún tipo de hashtag Con frases hechas para pedir que no se rinda Y continúe luchando por su deseo porque fracasar es no intentarlo Comparación con el resto del mundo Por último quedará analizar la realidad de lo sucedido Con gente autoflagelándose reconociendo que Argentina solo ganó contadas veces un partido picante de mundial Desde que se fueron Bilardo y Maradona Y de esas pocas oportunidades que ha ganado partidos Estoy harto de ver el gol de Messi Ya basta Me lo ponen en cada video que veo de Argentina Me ponen el gol de Messi Ya entendí Me metió un pinche golazazo Ya sabemos Desde que se fueron Bilardo y Maradona Y de esas pocas oportunidades que ha ganado partidos a partir de octavos de final Casi siempre fueron en el alargue o por penales También estará la cruda comparación con otras selecciones Como por ejemplo Brasil Y sus figuras en los principales equipos del mundo Contrastando con la mayoría de los nuestros Que lo hacen en equipos medio pelo Evidenciando el triste hábito de Pedro Luego de una generación que tuvo como últimos grandes exponentes En clubes preponderantes a Di María y Messi Se buscará la respuesta Como los europeos nos han superado Cuando ellos antes admiraban nuestra forma de jugar Todo esto reconociendo también Que no era parámetro jugar solo con selecciones sudamericanas Tampoco faltarán los excéntricos Que con el diario del lunes Dirán que Scaloni debió llevar especialistas para funciones específicas Como por ejemplo Capogroso para atajar penales O el Pepe San para entrar en un partido perdiendo y tirarle centros Por último las mesas de debate Se extenderán no solo a programas deportivos Sino que se ampliarán al género político o interés general Estableciendo forzadas analogías Entre lo que sucede dentro de la cancha Con lo que pasa a nivel cultural o sociedad Intentando sentenciar que de alguna forma La selección de fútbol es el reflejo mismo De lo que somos como argentinos Dicho todo esto Nah, tengo hartas ganas Si tengo hartas ganas, ojalá mi selección se viera con esa méndiga pasión De así como ellos, ¿no? La mía juega y ya, y vámonos Y se acabó y esto Se ve que quieren Lo desean ¿Qué ocurre? Entonces, quiere decir que Argentina levantó la Copa del Mundo Y este video es el mejor lugar para venir a dedicar la conquista Muy bueno, muy bueno El recambio que apareció Para mí no es de la misma jerarquía De los buenos jugadores que tuvimos hace 4 o 5 años Y de acá a futuro De acá a futuro Yo creo que vamos a estar peor Yo creo que vamos a estar peor Me cae gordo ese güey Y ese güey me lo odio Lo odio, habla malísimo Pero me gusta, me gusta que las elecciones Estén callando los cinco este tipo de comentaristas Cansó porque también ¿Con quién competimos en Sudamérica? Ay, nada, gusto Ahora vas a creer Vas a creer que Argentina lo mude en Europa Para jugar con pueblo europeo Es lo que nos toca Es como cuando dicen México no sobresale porque juega con café Es lo que nos tocó, güey Es lo que hay Es lo que hay ¿Qué voy a hacer yo? O sea, sí, es lo que nos tocó Sí deberíamos jugar con equipos sudamericanos Sí, sí, deberíamos Deberíamos estar jugando a Copa América Sí deberíamos Pero pues no, es un negocio también Competimos con selecciones Que también tienen la pobreza que tenemos nosotros a nivel estructural Entonces ahí nos va a alcanzar Nos va a alcanzar ¿Por qué ustedes se creen que a nivel estructural uruguay está mucho mejor que vos? Todo eso, lo que está pasando ahí Realmente no va a pasar No va a pasar, chicos No va a pasar Nos va a ir bien Nos va a ir bien No sé si cómo decirlo Porque si digo que nos va a ir bien Vale, si quisiste en Argentina Pero pues también Lo apoyo Lo apoyo Así que ya voy a decir que nos va bien Nos va bien Este, anulo cualquier bufa de todos modos Y nada chicos Espero que apoyen este canal Los sigan suscribiendo Me sigan apoyando Aquí les dejo también el video De El último video que reaccione Que está muy bueno De comerciales O publicidades argentinas Genialísimo Y nada chicos Nos vemos en el próximo video Y recuerden las palabras Chau chau Los quiero un Montonazo